Amigos, buenos días. Vamos ahora en bicicleta. Vamos a enseñarles un poquito de diferente que también ando en bicicleta de montaña. Luego les enseñaremos otro tipo de bicicleta. Es muy temprano, es domingo, pero vamos a hacer un poco de ejercicio y también vamos a trabajar rápido. Luego les explicaré bien bien mi trabajo. Vivo un poquito lejos entonces de aquí hasta donde voy que es el centro de la ciudad son como media hora en bicicleta. A mi paso rápido. Entonces vamos a divertirnos un ratillo. Esto de la bicicleta, a ver. Me encanta. ¡Oh, perro! Mira, bajadita. Justo lo que es en mi casa. Subidas, bajadas. Viene un salto. Traigo un poco. Otro. Tengo un poco de baja a la llanta. ¡Vámonos! Es un poquito de subidas y bajadas. Aquí en mi casa. Está pesado. Me he hecho... De aquí hasta allá así bien rápido. Me he hecho... Veinticinco, media hora. Sí está un poco lejos. Vivo en la zona de... de Interlomas. Los que conozcan... un poco fuera... de la ciudad de México. Subida. 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 Subida, subida. 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 Tiene un cruce medio peligroso. Así que con cuidado. Voy. Gracias. Ok. Gracias. Les mostraré... ahora el frente para que... vean hacia dónde vamos. Ya estamos en una parte donde... es un poquito de subida pero más plano. Pero... a partir de aquí es pura bajada. Vamos a divertirnos. Vamos a lo... a lo emocionante. A mí me gustan estos topes brincarlos. A ver si se ve. Y la suspensión la tenemos cerrada. Un body hop. Para evadirlo. Uh. Qué rápido. ¿Vieron? Ja. Esperemos que se esté viendo bien. Al final de cuentas... lo que quiero es... transmitir un poco de... todo lo que hago. Aparte... Aparte de la motocicleta. Bueno, en realidad es pura bajada... pero ya pequeña nada. Que me dé mucha velocidad. Vamos a... Vamos a... seguir esta bajadita... intensa. Ahorita sí es una intensa. Todos los cambios en alto. Avenida... muy principal. Entonces está medio peligroso. Acabamos de comprar... luces muy buenas... para... que me vean como un stop. Y una luz de enfrente. Pero de todas maneras... siempre hay que seguir volteando. Traten de tomar su carril. Porque entre más te vayas a la orilla... más les va a valer. Y te van a pasar muy cerca. Vamos bien, vamos bien. Ya casi acaba esta avenida medio principal. Ya que no hay nada de semáforos... ni topes por un buen... lapso. Ya casi acaba. Uy, motos. Vean. A ver si puedo... Un buen grupo de motitos. Jajaja. Hoy no... Hoy no es moto. No siempre es moto. Pero... también la bici ayuda muchísimo. Y si eres más rápido... pero mi bici ya no me da más. Listo. Periférico. Llegamos a periférico. Ya, falta poco a donde vamos. 7.33. Le damos 23 minutos. Y... Ya que pasa en este segundo. No viene nadie. Vámonos. Esta avenida de Cristo Nacional... me lleva hasta donde voy. Bueno. Quiero comentarles así rapidísimo. A partir de este video... vamos a empezar a publicar más cosas de lo que hago. Ya que... ahorita el... costear un viaje en moto... se me ha hecho... eh... muy complicado. La verdad... se me ha hecho bastante complicado. También hay otras cosas... que yo hago otras actividades... que... al final de cuentas... recuerden que si yo hago videos... es por motivarlos a ustedes... a hacer todo lo que ustedes quieran... eh... que sean como medio... loqueras, ¿no? Al final de cuentas... a mi me gusta mucho. Entonces... vamos a empezar a hacer videos... un poquito diferente de... de moto... pero al final... casi siempre va a haber... una moto al lado. Seguimos con el plan. Ese también... seguimos ahorrando muchísimo... y pagando... también muchas cosas... por eso es la cuestión de que no... no he podido salir en moto... pero seguimos pagando muchas cosas. Ahorita es domingo... domingo... me salí... a las 7 de la mañana... porque tengo que estar aquí... por mi negocio... tengo que estar aquí... al 10 para las 8 con un cliente... entonces tengo que recoger algo... luego les mostraré... qué es... pero... tengo que estar ahí... y entonces... seguimos planeando... seguimos planeando... una ruta... extrema... porque solamente... muy pocos... lo han hecho... ¿no? es una super planeación... como no tiene idea... ahorita me estoy... preparando y haciendo... toda la ruta... y no es así como... ponle ya... o sea... quiero darle la vuelta... a la República Mexicana... en mi moto... y estamos viendo... si en mi moto... un viaje de... mínimo... dos meses... todo depende de la velocidad... en que lo vaya haciendo... puede ser mucho menos... pero... aquí lo que me frena también... la cuestión es el... el cómo editar los videos... por falta de internet... porque va a haber lugares... donde voy a pasar... donde voy a estar... completamente solo... por muchos días... entonces... me falta... seguir... eh... checando... viendo... qué puedo hacer... también no puedo cargar... muchas cosas... porque... ya hay internets por ahí... muy buenos... que puedes conectarte... donde sea... nada más... con que tengas luz... pero no sabemos todavía... voy a subir tantito... subidita... hay carreras... así que no puedo pasar... y vamos a pasar... perdone... con permiso... pues ya visitamos a nuestro cliente... todo excelente... y... ahora vamos a hacer unas compras... muy necesarias... muy necesarias... para mi negocio... entonces... vamos a... invertirle un poquito más... ahorita van a ver... que voy a comprar... está un poquito lejos de aquí... de donde estoy... hasta donde vamos... en el día de hoy... voy a comprar... con el día de hoy... en el día de hoy... con el día de hoy... con el día de hoy...